Otro caso más de violencia intrafamiliar, violencia de género, como sea que quieran llamarle, pero sin duda alguna, un tema que está en el tapete y es lo que está sucediendo con Vaquerón. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, finalmente dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís en contra de este artista urbano Vaquerón acusado de violencia intrafamiliar por la cantante Marta Heredia. Julia Flores se encuentra en este momento en la Fiscalía del Distrito Nacional para mostrarnos toda la tensión que provocó la medida de cohesión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches, Julia. Muchas gracias, buenas noches de inmediato. La defensa y familiares de Vaquerón calificaron de abusiva la medida. Antes que yo creara en la justicia, ahora yo nunca voy a creer en la justicia en mi país. No la compartimos en nada, no estamos de acuerdo con su decisión. Bueno destacar que cinco de las exesposas del artista se pusieron en oración durante la audiencia y al conocer la decisión irrumpieron en llanto. Aquí no pensaron en los menores. ¡A punto! 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 Los seguidores de Vaquerón también lamentaron que sea enviado a la cárcel de San Pedro de Macorís, ya que aseguran que le cortarán el cabello. Él es un artista, debería tomarse un poquito de consideración al saber que cortarle su cabello le retará, ¿cómo te digo?, identificación a lo que él hace. Si yo hubiera querido sonar con esto, busco otra cosa porque hay miles de maneras de hacer contra. Se espera que el artista en las próximas horas sea enviado a la cárcel de San Pedro de Macorís. Es todo lo que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vuelvo contigo a los estudios. Gracias Julia. Nosotros nos mantendremos al tanto por si es que ocurre cualquier novedad en torno a este caso. Mientras vamos con la política, el suspendido secretario general del Partido Revolucionario Dominicano anunció esta noche que el sábado él estará presente en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esa entidad, aunque no lo quiera Miguel Vargas Maldonado. No tengo ningún comentario sobre lo dicho por el señor Marínez. No tengo ningún comentario porque la Constitución de la República nos ampara, nosotros. ¿Y ustedes decidirán ir definitivamente? Vamos a ir el sábado. Suspendidos por la facción de Miguel Vargas Maldonado, dijeron que también van a ir a la asamblea PRDista. Por otro lado está el dirigente PRDista Aníbal García Duerge, que respondió que sería una provocación de los expulsados y suspendidos del PRD acudir a esa reunión convocada para este sábado por el sector de Miguel Vargas. Vamos a ver. Acudir a un evento que convoque el PRD sería sencillamente una provocación. Eso sería como que decidieran asistir a una reunión del PRD o del Partido Reformista evidentemente que no se lo van a permitir. García Duerge dijo que le extraña que ahora Orlando Jorge Mera quiera acudir a las reuniones que invita Miguel Vargas Maldonado. Y todo indica que van todos, van todos sí, porque el exmandatario Hipólito Mejía, otro de los expulsados y el exponente principal de todo este problema, bien, él dijo que él va a acudir, él va a acudir el próximo sábado, va a estar ahí junto a sus seguidores en esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización Política, aunque haya sido convocada por su presidente Miguel Vargas Maldonado. Entérese más sobre la situación que atraviesa el PRD con nuestro compañero Pablo Luis Santala de los expulsados. Este sábado Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado medirán sus fuerzas en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Se tomó la decisión de asistir el sábado a esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional. El grupo de Mejía instó a todos los PRDistas a no quedarse este sábado en sus hogares. Todos los vicepresidentes del partido a nivel nacional, todos los subsecretarios generales del partido a nivel nacional, todos los secretarios de secretarías del partido a nivel nacional, todos los directores de departamentos nacionales del partido, todos los presidentes y presidentas de frentes de masa, todos los síndicos y síndicas del país. Dos mil siete miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano fueron convocados para las nueve de la mañana de este sábado a la reunión que será realizada en un hotel de esta capital. En Santo Domingo, Pablo Luis Santala, Noticias Telemicro. Hay mucha gente que espera que todo esto trascienda y que el Tribunal Superior Electoral podría también ser apoderado de recursos que le puedan someter los grupos de Miguel Vargas Maldonado y de Hipólito Mejía que ambos están disputando el control del Partido Revolucionario Dominicano. Franklin Cuello tiene más detalles sobre esta información. En los últimos días se ha profundizado la crisis interna del PRD. Cada bando mide fuerzas con la convocatoria por separado de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional. La primera para el próximo martes y la segunda para el sábado. Ante la convocatoria de ambos encuentros, nuevamente el Tribunal Superior Electoral deberá conocer sus resultados en audiencia pública. A largo plazo en el PRD se espera lo peor, es decir, la división. Si ahora convocamos una convención, ¿quién va a respetar esa convención? Los seguidores de Mejía ven y le dan la reunión del Comité Ejecutivo para el sábado. Miguel sabe que él no tiene con qué imponer en esa dirección su voluntad. Eso que dijo el compañero Hipólito de darle un golpe de masa, tenemos que estar ahí. Todos los PRDistas que se sientan que le dolió la decisión que pasó el pasado bien. Otros sectores no esconden su preocupación en torno al enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Franklin Puello, Noticias Telemicro. La vicepresidenta de la República y el Ministerio de la Juventud presentaron 13 finalistas del primer concurso de música urbana por los valores. Una tremenda iniciativa que busca cambiar el sentido y las letras de este tipo de música. El ministro de la Juventud, Jorge Minaya, sostuvo que con esto se está buscando estimular y proyectar el desarrollo de la música urbana. Entre los finalistas están Robert Morel Rosario, Pedro Balaz Aracena, Romel Viz Martínez y Jean Carlos Abreu. También hay otros más, usted lo va a poder conocer más adelante. Cambiamos de tema, la dirección de contrataciones públicas y el viceministro de Industria y Comercio para el Fomento de las Pymes realizaron un convenio con la Cámara de Tecnología de la Información y de la Comunicación para presentarles las facilidades y ventajas que ofrece negociar con el gobierno. La directora de contrataciones, Yocasta Guzmán, sostuvo que el presidente Danilo Medina ha mostrado su interés de utilizar el poder de comprar del gobierno para el desarrollo de los sectores que son productivos en nuestro país. La Junta Central Electoral informó que no supervisará la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, esto es retomando todo el tema político y ellos dicen eso porque no existen las condiciones. O si Armando Polanco estuvo por allí y nos dan los detalles en la siguiente nota. Este jueves se presentaron a la Junta Central Electoral Orlando Jorge Mera y Gianilda Vázquez para pedir la lista de los miembros de la Comisión Ejecutiva del PRD y la supervisión de la reunión del próximo sábado. Ante la petición, la respuesta fue inmediata. La Junta Central Electoral no debe participar en ninguno de esos eventos ya que no hay condiciones en estos momentos, ni de tiempo, ni de otra índole. Roberto Rosario alega que la petición se hace con poco tiempo para poder realizarse y garantizar la supervisión. Por otro lado, dijo que para la Junta, Orlando y Gianilda siguen siendo los secretarios general y de organización del PRD. Tampoco puede negarle la expedición de un documento público a unas personas que notoriamente han tenido una vida política en ese partido. En otro orden, la Junta Central pidió al Congreso que modifique la ley para que los recursos a los partidos se hagan directamente por presupuesto y no por ese organismo. Y no es secreto para nadie que se está acusando de cierta manera de este conflicto al expresidente Leónel Fernández, quien por cierto se rehusó a hablar de las acusaciones que la facción del expresidente Hipólito Mejía está haciendo, responsabilizándolo de dividir al partido revolucionario dominicano. Fernández ignoró la pregunta y solamente se limitó a saludar a todos sus admiradores. Presidente, la facción de Hipólito Mejía lo responsabiliza por la catástrofe del PRD. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Fernández fue entrevistado luego de asistir a un homenaje que le hiciera el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Tiempo de publicidad, pero cuando regresemos, conozca el reclamo de las personas del sector Santa Cruz de Villa Mella.